Y continuamos con muchísimo más aquí en Noticias Globovisión Espectáculos con nuestro invitado Héctor Palmar desde Madrid, España, pero súper venezolano para contarnos además de todos los detalles, esos datos curiosos que podrán disfrutar esta noche en la edición número 93 de los premios Oscar que se están llevando a cabo a esta hora, Héctor. Seguimos hablando de estos galardones que han sido los más inclusivos en mi opinión, pues tenemos el primer musulmán nominado a Mejor Actor. Así es, se llama Riz Ahmed, el protagonista de The Sound of Metal o El Sonido del Metal para traducirlo literalmente. Es una película increíble que les comentaba en la parte anterior y bueno, la trama de la película nos cuenta cómo un baterista pierde su capacidad auditiva y lo va haciendo de una forma gradual hasta el punto donde se queda sin poder oír y de verdad que es súper interesante poder ver esta representación de esta comunidad, la comunidad de sordos que también existe y que también necesita este tipo de visibilidad y de verdad que es fascinante porque cuando una película te hace sentir ese sufrimiento o esa ansiedad de ver cómo tu cuerpo está fallando y que no puedes hacer nada, incluso no lo voy a contar toda la película, pero hay una parte en especial donde él trata de hacerlo a través de una cirugía y el resultado que muestra, la forma en que pueden graficar con el sonido y con toda la mezcla que hacen para que tú puedas sentir lo que él siente como paciente sometiéndose a esa cirugía es increíble. Así que yo creo que tiene todo el mérito porque de verdad que hace un trabajo enorme y de verdad que me encantaría que pues sea el que se ganase el Oscar. ¿Y crees tú que al tener el primer actor musulmán nominado en esta categoría en próximos años podemos ver más variedad de actores que no solo sean estadounidenses? Sí, bueno, yo creo que el cine está atravesando una etapa donde lo diferente, lo no común, lo que rompe con los paradigmas es lo que llama la atención. Yo creo que ya la gente está como cansada y aburrida de ver estas historias que son tan repetitivas y estos protagonistas que siempre son los mismos y las historias que se repiten una y otra vez. Yo creo que ya el público es mucho más exigente y cuando ve una historia donde los protagonistas se ven diferente a ti, hablan diferente a ti, tienen diferentes culturas, es cuando tú te enganchas más porque la novedad siempre es algo que llama la atención. Yo creo que el cine está apuntando para eso y es el público el que lo decide. Y el actor Anthony Hopkins no se queda atrás pues con 83 años continúa en la pelea de los premios Oscar. Bueno, el eterno Hannibal Ledger de verdad que esté nominado es algo necesario porque hace un papel fenomenal en The Father, pero bueno yo creo que esta nominación podría ser la perfecta representación de que el talento siempre está allí y estas personas que son íconos del cine siempre es bonito verlo, como cuando pasa con Meryl Streep que de repente la pueden volver a nominar. No necesitamos que gane pero que si gana pues estamos seguros que es bien merecido. Y muchas personas se preguntarán cómo se llevaron a cabo estos galardones si fueron muy pocas las películas estrenadas en el cine, pero hay que tener en cuenta que las cintas o la mayor cinta fueron sacadas de las diversas plataformas de streaming, entre ellas la más nominada es Netflix. Bueno, esto es una realidad que ha llegado para quedarse porque el tema pandémico es algo a lo que nadie escapa, ninguna economía, ningún sistema, ningún nivel, ningún estrato, pero sí es importante saber que el cine ha sido uno de los negocios más afectados por esta pandemia y que bueno la modalidad ha tenido que cambiar porque las salas no se han podido abrir o han tenido un aforo bastante limitado, pero en este caso, como siempre pasa en la vida real, lo que puede ser crisis para unos son oportunidades para otros y las plataformas de streaming han aprovechado para posicionarse muchísimo más y bueno aquí está el resultado donde Netflix, una plataforma que hace unos años no significaba nada para nadie, hoy resulta ser la que tiene más nominaciones. Entonces yo creo que la creatividad es la que convence al público y a estas organizaciones a tener reconocimiento y bueno bien merecido a la que permanezca este auge y que se le dé visibilidad a las buenas historias, que es lo que al cinéfilo le gusta. ¿Y crees que en próximos años el mundo cinematográfico emigre en su totalidad a las plataformas de streaming? Bueno, yo soy de lo que piensa que cuando podamos retomar un ritmo más habitual a lo que estamos acostumbrados en el pasado, es decir, poder ir al cine, poder ir a un restaurante donde pueda haber mucha gente, poder retomar esa vida social que conocimos en algún momento, yo estoy seguro que va a haber como una especie de boom comercial porque la gente va a poder renovar esa sensación de estar en el cine o en algún sitio donde se reúna mucha gente. Y yo creo que cuando eso pase, pues el cine va a repuntar. Sin embargo, la conducta del consumidor ha cambiado y la gente ya quiere ver todo en casa, lo quieren ver todo inmediato, lo quieren ver en su momento, pero yo creo que la experiencia de ir al cine siempre será, o por lo menos una generación más, será algo que la gente disfrute porque bueno, es una actividad que no solamente se trata de ver la película, sino compartir con algunas personas, poder salir, etc. Yo creo que por lo menos una generación más el cine seguirá siendo lo que es. Bueno, esperemos que esas tradiciones no se rompan aún. ¿Y qué piensas del cine latino? ¿Por qué? ¿Por qué no está la presencia tan fuerte este año? Solamente está con la presentación chilena con el agente Topo. Creo que los premios Oscar también deberían ver un poco más todo lo que se hace aquí en América Latina. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender la dinámica de la Academia de las Ciencias de la Grabación y de la Ciencia Cinematográfica. Sin duda, poder hacer cine a nivel mundial es algo que no todo el mundo puede hacer porque no solamente se trata de tener una buena película, sino de saber mercadearla, poder llevarla a festivales, como todo un proceso que en Latinoamérica desafortunadamente no todos los creadores pueden asumir, porque bueno, es costoso, porque requiere muchísimo tiempo, porque requiere contactos, o sea, el negocio del cine también tiene sus estratos y sus niveles para poder llegar y en el caso del cine latino, pues no hay una inversión tan grande si lo comparamos con el cine que se saca en Europa o de repente en Asia, donde vemos mayor flujo de dinero y bueno, que eso se traduce en mayor visibilidad, en mayores salas de cine, en mayores plataformas, entonces yo creo que lo que pasa con Latinoamérica es precisamente eso, que en el proceso de poder sacar la película de los países no se cumple con esa función porque bueno, hay recursos que no llegan y que desafortunadamente nuestros países latinoamericanos no tienen como un soporte que ayuda a que estas películas puedan salir de verdad. Cuando una película lo logra es porque de verdad hay una inversión detrás de eso, pero no siempre es lo mismo, creo que la última que logró tener una visión así internacional fue una mujer fantástica, precisamente chilena y que también ganó en su momento. Y también creo que también falta apoyo del público, del público que apoya el cine nacional, ¿no? Bueno, yo creo que todo es un tema de saber mercadear porque si el público tuviera la opción de ver más este tipo de películas de una forma tradicional, porque si ves por ejemplo la forma en que se mercadea una película de superhéroes, una película romántica de un estudio gigante, pues va a haber comerciales de televisión, vallas, bueno acá en España se ve muchísimo que van a estrenar una película y toda la ciudad la forran de esa película, el metro, bueno de verdad que es increíble el trabajo que hacen, pero es una inversión que no todo el mundo puede hacer y yo lo que pienso que pasa con el público es que no se llega a ellos porque definitivamente hay otra cultura de digamos que maximizar o aplaudir otro tipo de cine, pero yo creo que si en casa empezamos a educar un poco a esta nueva generación que viene de que también en Latinoamérica hay buenas historias, pues por supuesto que en algún momento el público va a optar. Creo que también falta volumen de producción, pero yo creo que es todo un tema económico porque no se hacen tantas películas al año como de repente en los grandes estudios, pero bueno, los tiempos siempre cambian y creo que el talento si está ahí en algún momento se podrá ver. Bueno, esperemos que así sea Héctor, ¿quién crees tú que se va a llevar ese galardón a mejor director? Mira, yo creo que se lo va a llevar Chloe Zhao, que es la directora de Nomadland, porque bueno, es una expresión diferente, es algo refrescante, coincide con toda esta crítica social del maltrato a las comunidades asiáticas y bueno, creo que esto se le daría como cierto alivio y sería la forma en que la academia se puede congraciar con las comunidades. Sin embargo, me encantaría que ganara también David Fincher, que es el director de Mank, que es un director con muchísima trayectoria y que Mank precisamente es una película que está basada en historias de Citizen Kane, que es una película icono de todos los tiempos y la academia se caracteriza por premiar este tipo de homenajes como pasó en su momento con La La Land y yo creo que podría ser la sorpresa de la noche, pero ya Chloe ha ganado en todos los premios, así que espero que le den también este premio porque se lo merece. ¿Y mejor película? No las has visto todas como me comentabas, pero ¿quién crees tú que es quien se lleve esto? Yo creo que esta va a ser la más reñida de todas, creo que puede estar entre Miner y Nomadland, porque ha sido como que las películas que han tenido como mayor repunte en esta categoría en otras premiaciones, sin embargo, me encantaría que ganara por ejemplo The Song of Metal, que te comenté, porque es una película que te despierta otras sensaciones que el cine puede lograr cuando una historia está bien contada. Pero bueno, creo que cualquier cosa puede pasar porque creo que los Oscars están rompiendo con esa actitud de ser predecible, quieren hacer como cosas diferentes. Yo creo que este año también sin duda va a ser un año complicado porque el año pasado los Oscars fueron la única premiación o la última premiación gigante que pudimos ver. Entonces este año tienen el reto de mantenerse en una modalidad donde vamos a ver actores nominados por plataformas como esta, donde vamos a ver cosas ya pregrabadas. Entonces creo que para que puedan ser noticias, porque recordemos que al final del show esto que ustedes están viendo es una producción de televisión y hay que tener ese factor noticioso para que mañana lunes la gente pueda comentar y decir que pasó algo diferente en los Oscars. Así que yo creo que podrían haber sorpresas. Me encantaría que ganara The Song of Metal, pero bueno, todo puede pasar. Bueno, una noche que estará cargada de muchísimas sorpresas. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo aquí en Noticias Globo, Visión Espectáculos. Por ser, o por siempre estar ahí para nosotros para conversar de estos temas. Por favor, recuérdanos tus redes sociales. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Gaby, y a todo el equipo, Alberto, y a todo el equipo que está haciendo esta transmisión especial, porque en este momento se está llevando a cabo la edición 93 de los Oscars y nosotros estamos aquí comentando para que ustedes también tengan esta información de primera mano. Y nada, si quieren conocer un poco más de esto, hoy, domingo, he estado compartiendo información relevante a esta edición, específicamente me pueden buscar como Héctor Palmar en Instagram y también en Google, pueden conseguir por aquí mi blog, así que nada, los espero por allá también y espero que disfruten esta edición. Gaby, para ti te mando un abrazo. Y a todo el equipo, un abrazo fuerte a mi país Venezuela. Siempre es un placer poder conectarme con los míos a través de las cámaras de Globo, Visión. Y estaremos pendientes de tu Instagram para ver toda esa infografía. Muchísimas gracias, Héctor. Con estos detalles de los premios Oscar en su edición número 93, nos toca realizar una pequeña pausa comercial y al regreso mucho más aquí en Noticias Globo, Visión y espectáculos. No se aparten.